Vamos a hablar todos y vamos a dar nuestra opinión de la polémica, del punto polémico entre Lebrón y Agustín Tapia. Así que quien quiera empezar, adelante. ¿Con el punto polémico te refieres al punto donde toca o no toca la red? Eso es. Que empiece otro. Si no, puedes poner un poco de contexto para la gente que a lo mejor... Pon un poco de contexto para la gente por si hay alguien que no lo haya visto. Vale, en contexto, punto dudoso, Lebrón sale a recuperar una bola, Tapia dice que toca, lo que pasa es que Tapia lo dice cuando el punto ha terminado, es verdad que el punto va muy rápido y el árbitro le dice que ya es muy tarde para pedirlo. Lebrón insiste al árbitro en que está en su derecho de pedirlo, que el punto ha ido muy rápido, el árbitro le sigue diciendo que no y Lebrón en un momento dado dice que si pueden jugar dos. El árbitro le sigue diciendo que no se puede. Y a partir de ahí, pues, el punto se lo dan a Lebrón y Galán. Yo empiezo si quieres. A mí no me gusta. Yo creo, bueno, yo por lo que vi en las imágenes creo personalmente que Lebrón no toca, pero eso ya es más opinión que otra cosa porque es lo que vi yo y el cómo lo veo y demás. Pero independientemente de eso, creo que Tapia hace bien en pedirlo porque cree que ha tocado, lo hace bien en pedirlo, pide cuando lo pide porque es cuando... No sé, es como cuando él es consciente de, oye, voy a pedirlo. Lebrón creo que también por su parte actúa de lujo porque instantáneamente creo que literalmente le dice vayamos con dos, por mí, salimos con dos, empezamos del punto otra vez y ya está. Y creo que también es... Yo creo que eso es madurez, tío, porque todos sabemos la polémica de Chile, a nadie le gustó, nadie se vio beneficiado de la polémica de Chile y creo que intentaron todos por medio de la palabra intentar salvar los muebles y que hubiera la menor polémica posible. Y yo creo que eso es bueno también, tanto para el pádel como para Lebrón, para su figura, como para los cuatro en sí el partido y que no se ensucie el espectáculo. Muy bien hablado. Yo estoy con Adri. Yo creo que otras veces otras polémicas, no sé si mayores o menores, se han hecho mucha más bola, se han acrecentado mucho más. Yo creo que en esta... Yo creo que eso, que Lebrón, partiendo de la base, creo que Lebrón no toca. Creo que otras veces eso, las polémicas no se han gestionado, no sé si por los propios jugadores, porque al final hay que tener en cuenta que están en medio de un partido máximo en una final, con las pulsaciones muy altas. También por parte de los árbitros. Luego al final, el ver una repetición, que ya hemos visto que muchas veces el Foxtel, los propios jugadores lo piden, teniendo en cuenta que van a... La imagen te va a decir todo lo contrario muchas veces de lo que ha ocurrido, porque el Foxtel, la verdad que yo creo, genera más dudas de las que certezas. Entonces ya por ese simple hecho los jugadores lo piden. Y normalmente, si hay dudas, siempre lo que al principio te crees que no es, luego es que sí. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que se ha gestionado muy bien, como dice Adri. Creo que queda más en una anécdota que en un hecho que haya que destacar en exceso, porque al final tampoco trajo una consecuencia excesiva. Ahí no estoy de acuerdo contigo, porque queda una anécdota, porque en este caso es para bien, pero si hubiese sido para mal, o sea, la que se hubiese formado, hubiese sido buena. Sí, pero me refiero que queda una anécdota por el hecho de que otras veces polémicas de este tipo han parado mucho más el partido, lo han embarrado mucho más, han hecho que la gente se posicione de un lado o de otro, incluso los medios de comunicación que lo publiquemos bastante más de lo que creo que el bombo que se le ha dado. Entonces, por eso te digo, no ha generado tanto como en otras ocasiones sí que ha ocurrido. Yo, mi opinión también va un poco por ahí. Yo creo que en esa situación, yo creo que ambos saben que no pueden pedirlo, lo que piden. Yo creo que los dos lo saben. Pero yo también pienso que lo... Perdona, Dani, porque lo que acabas de comentar es lo que quería decir ahora. La gente lo que dice, una parte de la gente, es que Lebron dice de dar dos porque en su cabeza sabe que no se pueden dar dos y que es un poco para limpiar su imagen y tal. A mí no me lo parece, obviamente. Yo lo que opino es, yo creo que Tapia cuando quiere reaccionar a esa situación sabe que es tarde, que en esa situación, pero como decís aquí, yo creo que es cuando te das cuenta porque el punto va bastante rápido y es en el momento en el que caes, ¿no? Al final tienes que reaccionar y demás. Y yo creo que es bastante complicado reaccionar rápido cuando tienes una situación así complicada en la que tienes que darte cuenta y estar a otras cosas. Pero yo creo que Lebron, ni de lejos, piensa en... Oye, esto sé que no lo puedo decir, lo voy a decir para limpiar mi imagen. Yo creo que eso... No, no, no. Ni de lejos. Y yo lo que opino es que intentan solucionarlo, como habéis dicho aquí, de la mejor manera posible para que haya también la menor polémica posible y que no se embarre, se ensucie una final, como sí que ha pasado en otras ocasiones con otras polémicas. Y yo creo que la solución viene un poco por ahí. Está bien hablado por parte de Lebron para intentar darle solución. Obviamente yo no pienso que Lebron lo haga por limpiar su imagen ni nada. Y yo creo que también Tapia sabe que en ese momento seguramente lo pide, pero sabe que no se lo van a dar. Y yo creo que es la manera que tiene Lebron de reaccionar, pero buenamente. Totalmente de acuerdo contigo. Lolo, termina tú si quieres. Opinión rápida y vamos terminando. Ok, yo estoy un poco con todos vosotros, pero bueno, creo que es una situación incomparable con la que ha pasado en otras situaciones, con la que pasó, por ejemplo, en Chile. Creo que Lebron no toca, por supuesto. Y realmente aquí el que se equivoca como tal es Tapia, porque si ya el punto estaba continuando, tenía la pista libre y tú continúas el punto, al final el que iba a salir beneficiado era él, porque si metía la bola ganaban. Entonces, bueno, pues creo que ahí se ha quedado una anécdota, no tiene mucha más relevancia. Y por supuesto creo que Lebron no toca y creo que a día de hoy, si cualquiera de los jugadores tocase en la red o sintieran que la han tocado, lo diría. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Pues chicos, primer programa completado. Espero que sea algo a largo plazo. Obviamente nos irá viendo más gente conforme pasen las semanas. Os quiero dar la gracia porque habéis sido los primeros invitados. Obviamente siempre que queráis repetir tenéis vuestro hueco aquí. Y nada, a los demás comentaros, ha empezado ya el Major de Qatar, condiciones parecidas. Si queréis dar la última predicción rápida de quién creéis que va a ganar el torneo. Y con eso lo dejamos. Lo echamos por Rita, ¿no? Venga, por Rita. Y nos despedimos del primer directo. ¿Quién quiere empezar? Venga, Lolo, dale. No, no. Dale, Lolo, dale, Lolo. No, no, no. Antes empecé con lo de número uno. Yo creo que este torneo, yo creo que se lo va a llevar esta vez Coelho Tapia. Venga. Y también pienso que hay parejas que lo van a hacer mejor, como por ejemplo Tino y Leo, por ejemplo. Me gusta. ¿Álvaro? Espera. Ah, perdón. Quiero poner en contexto. Quiero poner en contexto. No, no, si yo estoy a favor de Tino y Leo y les amo a los dos porque me parecen increíbles con la edad que tienen. Pero es que el cuadro de Tino y Leo lo he visto esta tarde y he dicho, el diablo. Es que se enfrentan en primera contra Momo y Sin Gorto. Uf. A ver, yo creo que son dos jugadores muy explosivos que trabajan no tanto el punto como otras parejas y van más a ese winner, ¿no? Y yo creo que esta pista favorece. El problema es un juego un poco arriesgado. Si te sale bien, estás invadible. Pero si te sale mal, al final cualquier pareja puede acabar contigo, ¿no? Yo creo que este torneo les veo un poco mejor. Vale. Y yo creo que lo van a hacer mejor. Dani dice que se lo llevan. Has dicho tape con ello, ¿no? Yo digo que este, venga, se lo lleva tape con ello. ¿Álvaro? Yo a mí siempre es que me gusta ir un poquito a la contra. Sí, ya lo veo. Teniendo en cuenta eso y viendo un poquito el cuadro, pues mira, te voy a decir, Koki y John. Hostia, vale, vale. No, no lo esperaba. ¿Vosotros para que ganéis algo? No me lo esperaba. ¿Adri? Yo estaba pensando por ahí a ver qué pareja por el lado de Tapico ellos podían meter mano. Obviamente, Paquito Sancho, no sé si ganarlo, pero yo creo que pueden hacer semifinal. Me cuadra, me encaja mucho, tío. Me encaja mucho. Eso no me vale. ¿Quién gana el torneo? Venga, Paquito Sancho. Uy, a gusto. ¿Y Lolo? Por cabezón de día. Pues te iba a decir lo mismo que Adri, tío. Yo es verdad que siempre me dices, tío, ¿qué te pasa con Paquito? Pero vaya, yo he estado viendo el cuadro, creo que las semis las tienen, entre comillas, fácil. Y me encantaría que la ganaran. Lo ganase en Paquito Sancho. Pues yo, repiten, Lebrón y Galán. Y con esto, chicos, si os parece, nos despedimos. La semana que viene, no sé si os tendré a alguno de vosotros por aquí, ojalá que sí. Pero bueno, si no, muchas gracias por haber estado y a toda la gente que se ha ido uniendo. Pues también muchas gracias por haber apoyado el primer capítulo de esto. ¡Gracias! ¡Gracias!